¡Firmes! Nos hallamos en un momento crítico en la guerra contra los japoneses. Los niños, hay que ir a por ellos. No espero que ninguno de los novatos vayáis a acabar con todos los celos que os crucéis en el aire. Ni estáis entrenados ni tenéis el equipo. No podéis hacer volar a esos chavales para que los derriben. ¡Joder! Señor, déjenos darles una paliza. ¡Derminemos con esto, rápido! Este es el último empujón. Japón ha enviado a sus mejores hombres y nosotros vamos a enfrentarnos a esos cabrones. Si no estás dispuesto a luchar por lo que hagas, entonces es que no lo merecías. Venís a proteger a vuestras madres, padres, hijos. ¡Fuego, discreción, abríos! ¡Vamos! Os quedará una esperanza de vida muy corta, cinco días. Con suerte. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.